Noticias y más Informate y divertite con noticias y más Muy bien, y así arrancamos este nuevo bloque de Noticias y Más Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión Como te había dicho, hoy nos visitan integrantes del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz Estamos con su vicepresidenta, la doctora Romina Agudiño Y está también la doctora quien está a cargo de la Comisión de Niñeces y Adolescencias ¿Cómo está la doctora? ¿Cómo le va doctora? Buenas noches, gracias por venir Buenas noches, gracias a vos por la invitación, como siempre Bueno, hoy la temática en particular, como dice nuestro graf, tiene cura del abogado del niño Quien está a cargo es la doctora, pero esta colecta solidaria Romina Creo que ustedes la vienen realizando todos los años ¿Y cuáles son los objetivos específicos de esto? Bueno, en realidad por la forma especial de conmemorarse el día de las infancias Siempre desde la delegación, desde que hemos asumido, este es el tercer año Venimos haciendo colectas solidarias para distintas instituciones Este año en particular decidimos no solo hacer esta colecta solidaria Sino extenderle, darle a la sociedad algo más Y qué mejor explicarle algo de la figura del abogado del niño Bueno, después Natalia lo va a explicar bien Así que este año hemos redoblado la apuesta Y hemos titulado el mes de las infancias Con distintos tipos de actividades No solamente la colecta de juguetes Que va a ser para el merendero Panza... Panza... Panza caliente Panza caliente Exactamente Sí Bueno, ya vamos a ir en un ratito Te voy a mostrar lo que es... Ahí están los detalles, ¿no? Porque yo veía ahí, Romina Juguetes nuevos o usados también Que estén en buenas condiciones Esa es la idea de Funtar, ¿no? Así es No solamente juguetes nuevos Sino también si tenés usados Y que estén en buenas condiciones Los vamos a estar recibiendo en varios lugares No solo en la sede de la delegación De Alberti 50, Torremelos Sino también hay dos cajas de recepción En los dos tribunales de Carlos Paz En los tribunales que están funcionando actualmente No en el nuevo, porque ya se viene el nuevo Se viene el nuevo dentro de un poquito En octubre, si Dios quiere, nos vamos a mudar Un dato que me está adelantando, ¿eh? Pero bueno, en los tribunales actuales Allí también va a haber cajas para recolectar Todos aquellos que quieran participar De esta colecta en el día de la infancia Colecta solidaria ¿Hasta cuándo hay tiempo, Romina? Hay tiempo hasta la semana que viene Ah, bien Entonces... En realidad el festejo de la Fundación Panza Caliente Va a ser el primero de septiembre Así que hasta previo a unos días anteriores Vamos a estar recolectando esas cuotas Es decir, tener toda esta semana para poder participar Exactamente Doctora, bueno, nos acompaña su colega también Que está a cargo de la Comisión de Niñeces y Adolescencia Y la idea es hablar también del derecho de las infancias, ¿no? Sí, por supuesto Hace poquito, la semana pasada Hemos creado comisiones en el Ateneo del Colegio de Abogados Con... Bueno, la verdad que estamos muy contentos De la repercusión que ha tenido Porque se han creado 13 comisiones Ajá Dentro de esas comisiones Hay una comisión Que la doctora la tiene a cargo Que es la Coordinadora Que es de Niñeces y Adolescencia Bueno, Nati Si querés contar un poquito de qué se trata Bueno, doctora, imagina una comisión Sobre todo en este mes del niño, ¿no? De la niñez Con muchas actividades van a estar, ¿no? Con muchas actividades Y con un nombre específico Que no es común en todos los colegios de abogados En este colegio en particular Se le ha dado un espacio ¿Sí? Para abocarse particularmente A las niñeces y a las adolescencias Lo que implica que no solo se va a hablar De la figura de abogado de niños, niñas y adolescentes Que es una figura que existe Desde el año 2019 A través de la ley 10.636 Que la regula en la provincia Y que permite que delegaciones Como en este caso la de Carlos Paz Tenga un listado particular de abogados Que además de tener su título habilitante Están especialmente formados Para acompañar a las niñeces y a las adolescentes Qué bueno ¿Cuál es la función, digamos De la figura del abogado del niño? Digo, seguramente uno se lo imagina Pero digo, ¿cuál es la función? ¿En qué momento actúa la figura del abogado del niño? Esas son preguntas súper amplias Que nos las hacemos permanentemente Y que las respuestas no tienen que ser cerradas Yo voy a dar una respuesta según mi parecer En esto La función del abogado del niño Es defender los intereses De los niños, niñas y adolescentes En todos los ámbitos En que sean convocadas sus voces Ya sea en los ámbitos judiciales En los ámbitos administrativos En los ámbitos escolares Y es una figura que viene a irrumpir Y a manifestar y a presentar Un modo de abogar diferente Porque nuestros clientes son diferentes Están en una etapa de la vida Que no solo se destaca por su especial vulnerabilidad Sino por el cuidado con el que hay que ejercer esos intereses En ese momento, perdón, ¿no? En ese momento la figura del abogado del niño ¿El abogado se convierte como en un tutor de ese menor? No, no, no Lejos de eso el abogado Es como en el caso de los adultos ¿Sí? Que tienen a alguien que defienda Y los ayude a manifestar sus voces Ante la justicia Que es lo que conocemos O en otros ámbitos El abogado del niño es un abogado Que ayuda al niño A poder llevar su voz En esos ámbitos En este caso judicial Lo que pasa es que Es un abogado Que necesita ayuda Es un abogado Que a veces necesita De la interdisciplina Necesita del trabajo en conjunto Depende de la edad de su cliente Pero es un abogado Que confía fielmente En la voz de su cliente ¿Sí? Como en general nos pasa a los abogados Los que consideramos Que esta es una figura No solo importante Necesaria Y totalmente avalada Por la convención De los derechos del niño Que tiene más de 30 años Y por un montón de normativa Creemos que los niños Tienen que ser escuchados ¿Sí? Que es importante Que los adultos Asumamos el desafío De darles un espacio Y un tiempo Y que no tengamos miedo A las potencialidades De las niñeces y las adolescentes Doctora Usted decía Al comienzo Cuando empezaba a explicar esto Es que Van a tener en la comisión Un listado de abogados Figuras de abogados ¿Eso cómo sería? Digamos Una persona O una familia O un adolescente Que está necesitando Un abogado Una figura de un abogado ¿Puede acudir así? Sí Funciona así Y viene funcionando así Lo que pasa es que Puntualmente En nuestra localidad Hay un listado muy reciente Y hay un ejercicio Muy incipiente La idea de la comisión Y en mi caso De coordinadora Es que trabajemos Puertas para adentro Para saber Con qué recursos Contamos que existen De hecho hay un listado Con seis abogadas locales Y criptas formadas Que han No es que No solo hay que ser abogados ¿Sí? Sino que además Hay que acreditar Formación en niñez y adolescencia A eso me lo referí Claro Eso ya se ha hecho Y ya existe un listado Que funciona hace un año Y en el cual pertenezco Hay que pulir Está funcionando Los jueces lo conocen Nos designan ¿Sí? Hay prácticas que ya están dadas Hay muchos niños Niñas de Carlos Paz Y adolescentes también Que son acompañados Por sus propios abogados En un montón de causas locales Ya viene funcionando Ahora, para ampliar eso ¿Sí? Convengamos que es un listado Reciente Y de seis, siete abogados Donde hay una población Mucho más grande Claro Para que este recurso No sea insuficiente La idea es empezar a trabajar Puertas adentro Para salir Puertas afuera Con un recurso Que sea óptimo ¿Sí? Para las niñeces y adolescentes Además Perdón ¿Y esa capacitación Que precisa a sus colegas Para ser figura De abogado Del niño? Digo ¿Ustedes lo brindan? ¿Cómo lo llevan adelante? Bueno Hay la idea De esta comisión Reciente Es trabajar En las capacitaciones 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 Como la que ofrecemos Ahora Que son interdisciplinarias Que las vienen A dar abogados O abogados Que venimos En este camino Y que las pueden dar También Profesionales De otras disciplinas Que tienen contacto Permanente Con niñeces Y adolescencias La idea De la comisión ¿Sí? De niñeces Y adolescencias Del colegio De abogados Obviamente Que tiene Un interés Esencial En que se acerquen Abogados ¿Sí? Que estén interesados En la figura A veces En formar el listado Y otras veces En acompañar Ese listado Con ese ejercicio Porque el abogado Niño Está en muchos ámbitos Judiciales Donde al niño Se lo convoque Puede haber Un caso de familia Puede haber Un caso laboral Puede haber Un caso de sucesiones Y quizás Hay un abogado Que dice Yo no quiero Ser abogado Niño Pero quiero acompañar A ese abogado Niño En esta materia De sucesiones Porque Bueno La comisión No solo está A puertas abiertas Sino que lo necesita Y tiene que sentirse Totalmente bienvenido Tal cual Romina Vos contabas De que se conforman Ustedes del Colegio de Abogados Trabajan con la conformación De estas comisiones Y sobre todo De esta comisión Más que importante Porque ahí lo vamos a ver Hay un flyer Justamente Que usted Natalia Hacía referencia De las actividades Que van a realizar En el mes de las infancias Y está bueno esto De tener esas fechas Ahí las vemos Que son Abiertos al público En general Romina Exactamente La verdad que Bueno nosotros Hace bastante tiempo Con Nati Venimos trabajando Y hemos Bueno Establecido este tipo De actividades Que son bastante variadas Si querés Nati Explicarlas Los talleres sobre todo La del 23 de agosto Por ejemplo Que es la próxima La del 23 de agosto Es un taller Dirigido exclusivamente A adolescentes Del Colegio Carán de Carro Del sexto año En el que Vamos a trabajar Difusión de derechos Información Y difusión de la figura De abogados de niños A través de Prácticas y dinámicas Si? De diferentes didácticas Y vamos a desmenuzar Algunos casos En los que han participado Niños de acá Adolescentes de acá Y después la del 5 de septiembre Como estamos viendo Allí en el flyer Si Si Y el 5 de septiembre Hay una actividad muy rica Y abierta A la comunidad Va a venir a visitarnos En la sede del colegio La licenciada Patricia Luna Que es la coordinadora Única de los equipos técnicos De Carlos Paz Cosquín Y Altagracia Esa coordinación Es muy reciente También en Carlos Paz Porque antes La coordinación De los equipos técnicos Que son los equipos De psicólogos Y trabajadores sociales Que trabajan En Cámara GESEL Que trabajan En todas las problemáticas De niñeces y adolescencias Antes estaba a cargo De Córdoba Ahora tenemos Nuestro propio coordinador Y la coordinadora Va a venir a visitarnos En la sede Para hablar De cómo es esto De trabajar Con niños y niñas Adolescentes Pero en contextos vulnerables Cuáles son las herramientas Que tenemos que tener en cuenta Y obviamente No está dirigida Solo a abogados Sino a todo miembro De la comunidad Que se sienta Interpelado por esto Y que quiera acercarse A ver además Entrega de certificados Digitales De asistencia Buenísima Tal cual Así que podés Participar Justamente En el mes De las infancias Cuando estamos hablando Que también es el mes Del abogado Justamente en agosto Que ya vamos a contar Más actividades En la próxima visita De la vicepresidenta De Romina Udiño Que va a venir A darnos más detalles De tantas cosas Que están realizando Del colegio de abogados Y está bueno eso Tener ese tipo De actividad Como quien dice Un movimiento permanente A la sociedad en general Porque no es un colegio Cerrado No, no Por el contrario Es un colegio abierto Participativo Y hemos pensado En distinto Y proyectado Un montón de actividades No solamente En primer lugar Hacia el abogado Sino también A la sociedad toda Con estos talleres Y bueno Capacitaciones Que vienen ahora Por el tema De la ley bases Y todas las modificaciones Que estamos teniendo Así que sí Hemos quedado corto de tiempo La vamos a volver a visitar A invitar Que nos visite La doctora Romina Udiño Gracias por haber venido Gracias a vos Jorge Gracias Natalia también Muchas gracias Hacemos el cierre De nuestro programa Agradeciendo a toda la gente Que siempre nos acompaña Acordate que también Nos podés seguir Vía streaming Y volver a repetir Nuestro canal de YouTube Cualquier programa De todo el cronograma De programación De CPTV Muchas gracias Muy buenas noches Nos reencontramos mañana